El Gobierno ha dado luz verde al nuevo plan para reducir los precios del gas y de la luz para que los hogares más vulnerables puedan afrontar la llegada del invierno con menor dificultad ante una escalada de precios energéticos imparable. Los descuentos del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos crece hasta el 65% y el 80% respectivamente y se duplican las ayudas para el bono social térmico hasta una media de 375 euros anuales por beneficiario. Esta nueva medida aplica descuentos del 40% que podría llegar al 50% si se combina con otras ventajas fiscales. Me parece bien para los hogares que están pasando malos momentos en la situación que estamos con todas las subidas de alimentos con todos los problemas que hay me parece bastante bien. Es muy bien que bajen el recibo de la luz y del gas, lo que hace falta es que sea cierto porque luego no se refleja nunca en las facturas. Cuando ves la factura cada vez pagamos más. Entonces quisiéramos saber si de verdad va a ser efectivo el descuento. Esta tarifa regulada obligará a que los consumidores que se beneficien de ella tengan instalados contadores individuales. Gracias a la nueva tour de ahorro vecinal, alrededor de 1,7 millones de hogares con calderas comunitarias de gas podrán reducir el coste de su calefacción un 50%. El presupuesto destinado a esta nueva tour es de 3.000 millones de euros y respaldará la aplicación de la nueva tarifa de ahorro vecinal y del resto de las tours, cuyas limitaciones de precios se prorrogan hasta finales de 2023. Parece estupendo, cuanto más rebaja mejor y si en vez de 50 es más, mejor. Me parece estupendo para esas personas. ¿A quién se la baja? Pero yo creo que sería mejor bajar los impuestos del gas y de la electricidad. Sería más rentable que andar con subvenciones, eso es lo que yo pienso. Yo también pienso lo mismo, sí, que son demasiados los impuestos y que nos suben por un lado y nos quitan por otro. Cabe destacar que todo lo que supere la media de los últimos cinco años para incentivar el ahorro energético se pagará con el precio tour y un recargo del 25%. Además, el gobierno amplía la cobertura frente a la escalada de precios de la electricidad a 1,5 millones de familias adicionales a las ya cubiertas por el bono social normal. También se han aumentado los descuentos del bono social preexistente, de modo que para los consumidores vulnerables pasa del 60 al 65%, mientras que para los consumidores vulnerables severos pasa del 70 al 80%. Hay que tener gas natural, pero que no tenga gas natural, ¿qué va a hacer? Entonces, tendrá que también tenerle un poquito de consideración con esa gente también, que no pueda tener gas natural. Si no es una fake, que a veces pasa una fake o una cuestión electoralista o una situación de otro tipo, cualquier descenso es bueno porque ya vivimos en la cima de los precios, de los suministros y de todo hace mucho tiempo. Con lo cual, ojalá sea cierto y bienvenido. La tarifa podrá contratarse con una llamada telefónica a cualquiera de las cuatro operadoras líderes EDEP, Endesa, Iberdrola y Naturgy. Además, su contrato no tiene permanencia, aunque por el momento la tour solo estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2023. ¡Gracias!